No se me siga pa' que a mí tú me comprendas Tú eres tú más obre con que grites y lo pilles Esos son complejos que te enferman y me siguen por eso All that you want is a little baby She's gone come on for all that you want Is a little baby Que es lo que quiere Ella lo que quiere, que de todo y mambo Más caro y chato Ella lo que quiere, desde toda la noche Acabaste con su corazón No tienes perdón La usaste sin que hay razón La llenaste de dolor Acabaste por un poco con su magia y alegría Contigo ya sabía que no tenía la alegría Tengo que estará que te mire siempre con la persona que no te conviene Porque a ti se vio reclam Que para la hierba no te puede resolverte Más que la respete Ella no te gusta, no es machito, no es chupete Más que la respete Ella no te quiere, meerxter, no es chupete Más que la respete Ella no te gusta Ella no te questa Ella no te gusta Ella no te gusta Ella no te gusta Ella lo que quiere Ella no te gusta Ella no te gusta Ella no te gusta La البのは esa mujer Ella no te gusta ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!